¿Quién fue Pedro Vilcapaza? Pedro Vilcapaza fue líder indígena rebelde del Perú, nacido en junio de 1741 en Azángaro y fallecido en 1782. ¿Qué hizo? Fue un líder rebelde indígena, quien dirigió el sitio de Sorata junto al sobrino de José Gabriel Tupac Amaru. ¿Cómo termino? Lamentablemente para Pedro Vilcapaza lo terminaron capturando y lo asesinaron descuartizaron amarrándolo a 8 caballos. ¿Cuál es su mensaje a todas las generaciones peruanas? Por este sol que nos alumbra a aprender a morir como yo.